¡Suscríbete al canal! 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 no me dejan leer ahí está ya tenemos a uno tenemos que bloquear a los otros están de sorullos ese tiene su arma qué esta es una chava que vamos a la mapa no vamos a aventar la última de nada si no vamos a pelear contra el jefe vamos a darle eventos tiene bodies contend la tala explosiva esos zombies se aparecer tienen en su cuerpo algo que explotan me recuerda mucho al día a lo mejor es una copia me recuerda mucho al de cómo se le llama y ahora demonios la verdad me recuerda mucho lo que sería el de house of horror no le tienes que matar un zombie gigante que igual te salía del piso que era un guardia me voy a hacerme estas madrecitas vol extra no 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 bisogna insído el también otro es difícil esto yo tengo que admitirlo oh el 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 güey me agarra, ok, ok, no, 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 que onda, ok, ok, al parecer tenemos que darle en la cabeza, ok, vámonos, vámonos, aquí hay una caca, exacto, generos, aguas, 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 no, 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 ojo así, vamos con esto, ok, estamos a punto de matar a esa madre, 1, 1, 1, 1, ok, le damos, le damos, no, no, vámonos, 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 4, 3, ok, desde aquí, desde aquí, hijo de Dios, ya casi lo matamos, bichis, islamitas, vamos, vamos, ok, no me dan, le damos, le damos, le damos, casi lo matamos, ok, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, oh, vamos, Dios mío, santo, si, gordo, miradlo, primera ronda, jóvenes, primer capítulo, descubrimos una escopeta, matamos al jefe, al final, que era como un pichis chef, pastelero, ok, y pues nada, amigos, hasta aquí se queda el gameplay, espero que les haya gustado, gracias por haber visto este video, deja tu like si te gustó, pásate por los números sociales, Call of Mini Zombie, está muy bueno, está muy bueno, descarguenlo, está libre en Play Store, y pues no sé, luego a lo mejor jugamos en línea, o jugamos otra cosa, y pues nada, día 4, gracias por haber visto este video, ahora sí, nos vemos en la próxima ocasión, se me cuida y se me porta bien, Bye